Si aún no ha pasado el bisturi por tu piel, si no tienes implantes en alguna parte de tu cuerpo, o si los gorditos no te generan trauma, si nunca has sufrido de anorexia, si tu estatura no afecta tu desarrollo personal, si cuando vas a la playa prefieres divertirte en el mar y no estar sobre una toalla durante horas, si crees que la felicidad sí es posible y la practicas, si sabes cómo se prepara un arroz, si puedes preparar un almuerzo completo y tu prioridad no es ser rubia como de lugar, si no te levantas a las 4 de la mañana para poder hacerte un cambio de luco de cara con el maquillaje que dure dos horas, y si puedes salir simplemente con una sudadera tranquilamente a la calle un domingo sin una gota de maquillaje, entonces tú estás en vía de extinción. Bienvenida, el dulce sabor de una mujer exquisita eres tú, porque una mujer exquisita no es aquella que más hombres tiene a sus pies, sino aquella que tiene uno solo que la hace realmente feliz. Una mujer exquisita no es la más joven y la más flaca, ni la que tiene el cutis más terso o el pelo más llamativo, es aquella que con tan solo una franca y abierta sonrisa y un buen consejo pueda alegrarte la vida. Una mujer valiosa no es aquella que tiene más títulos ni más cargos académicos, es aquella que sacrifica su sueño temporalmente por hacer felices a los demás. Una mujer exquisita no es la más ardiente, sino la que vibra al hacer el amor solamente con el hombre que ama. Una mujer interesante no es aquella que se siente halagada al ser admirada por su belleza y elegancia, es aquella mujer de firme carácter que sí puede decir no. Y un hombre exquisito es aquel que valora a una mujer exquisita, que se siente orgulloso de tenerla como compañera, que sabe tocarla como un músico virtuoso, que lucha a su lado compartiendo todos los roles desde lavar los platos hasta devolverle los masajes y cuidados que ella le prodigó antes. La verdad a los hombres le decimos, es que las mujeres en eso de ser muy mujeres nos llevan gran recorrido, y yo diría como hombre, que tontos hemos sido y somos cuando valoramos el regalo solamente por la vistosidad de su empaque. Insensato y mil veces insensato, el hombre que come fuera de casa teniendo un exquisito manjar en su alcoba.